Música Bueno Vamos a hacer la canción del cable Este Para eso vamos a Tenemos que conocer que está en el tono de Do Bueno en esta ocasión la vamos a tocar en el tono de Do La primera, la segunda sería Sol Y se va a una tercera que es Fa Entonces empieza en Sol Y le pusimos este Nombre a las teclas para que puedan ustedes hacer una pronta lectura Y que podamos aprovechar el tiempo Para que cuando lleguen al taller entonces ya tengan ustedes un avance Y vayamos más rápido ¿no? Entonces empezaría en Sol La segunda parte Y contesta Y se vuelve a empezar con lo que hicimos primero El primer ejercicio Una segunda parte de la canción Que sería Empezando en Fa Y trinamos ¿no? Y otra vez Y viene una serie de ¿Cómo podemos decirlo? Como patrones llaman uno Dice así Empezando en el Fa Más lento Más lento Otra vez Y ahí entra la batería Y volvemos otra vez Y luego Y luego Una preparación Una preparación Do Si 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 bemol Y otra vez Y otra vez Empezamos la canción Y otra vez ¿Va? Sí ¿Vamos a ver? Ajá ¿Vamos a ver? y terminó bueno eso sería digamos que lo básico faltaría agregar un solo por supuesto que sí y el final pero lo vamos a dejar en otro video para que no pesen mucho espero que hayan llegado hasta acá con éxito regresen las veces que sean necesarias nos vemos pronto saludos